Bueno, no sé que ayer en el programa de Liz Tortia y el que hace en pop, que le barre bien, que desde acá mi opinión es que injustamente no los nominaron a Martín Fierro. Se quedaron calientes ellos también. ¿Y qué hicieron? Pero después de lo que hicieron, la verdad que vos decís, hacen bien. La verdad que se lo merecen, se merecían estar nominados. ¿Qué hicieron? Para, digamos, tirarles con el humor un dardazo gigante a los de Aptra. Hicieron un personaje, que estuvo muy divertido, de un miembro de Aptra como de 100 años. Con el humor me lo han metido toda la vida. Lo que decía Liz Tortia es, estos son los miembros de Aptra y se burlaron a través del humor. ¿Querés ver, Flora? Claro, querida. ¿Se cortó? No. ¿Hola? No, periodista. Seguro. ¿Hola? Muy bien. Abuelo, habla más fuerte. ¿Hola? Mi nieto lo caga pedo. ¿Hola? No ganamos. No se escucha. No ganamos nunca más nada. No ganamos nada. No ganamos más nada. Sí. No ganamos nada. No ganamos nada. No ganamos nada. No ganamos nada. Chequemos que sea periodista de Aptra. ¿Hola? Hola, hola, querido. ¿Cómo estás, José Luis? No, José Luis. ¿Cómo estás, querido? No. Me rechazaron que tenía que salir con vos, querido. No, soy José María Liz Torti. Felicitarte por haber empezado en la pop, querido. No. Realmente es una emoción. Hace siete años que estamos a la idea. Es un hombre. Usted presta en Aptra, ¿no? Exactamente, querido. Ingresé en Aptra como miembro oficial en el año 1912. Carlos Cienarrugas es mi nombre, querido. ¿Cienarrugas? Sí, exactamente. A no ser calura. ¿Por qué nunca nominan? Siempre nominan a los mismos, como que están como una pequeña, un gueto. Será, vos... A ver, esperáme un minutito, porque me fijo acá. ¿Vos en qué horario estás? Ahora. Tita Merelo. No te parás, no te parás, no te parás, no te parás. ¿Sabés qué es Tita Merelo? Por eso no los nominan a ustedes, querido. Porque ustedes se burlan de la gente. Vos hiciste una carrera a costa de burlarte de la gente. José Luis, ahora me dice que cortaste. José María. José María. José María. José María. José Luis, ¿se fue? No, no, no. Yo soy un maniculado. José María. Yo soy un maniculado de la cara. Estás en el 7. Estás en el 7.